A las Bartolinas de la Delegación Policial de Soyapango fueron llevados 23 pandilleros, los cuales fueron capturados en ese municipio y otros aledaños como San Martín e Hilo Pango. Se trata de 20 hombres y 3 mujeres, quienes son señalados de varios delitos como agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidio, robo, entre otros. Entre los criminales se encuentran terroristas tanto de la pandilla 18 como de la MS-13, que operaban en diferentes comunidades y colonias. Cabe señalar que todos contaban ya con récord criminal, lo que será anexado como evidencia ante los tribunales, para que los delincuentes paguen por cada uno de los delitos cometidos en perjuicio de salvadoreños inocentes. Ni las condiciones del clima han impedido que los elementos de seguridad realicen diversos operativos a todas horas del día bajo el régimen de excepción.